Bueno, buenas tardes. Esta es la clase presencial número 11. Hoy vamos a ver la unidad 5, el texto número 2. Bueno, y antes de empezar vamos a leer nuestra afirmación. Esta mañana en la clase virtual hemos dedicado nuestra afirmación a Graciela Bufa, nuestra compañera que ha sido intervenida quirúrgicamente, así que le hemos dedicado nuestra afirmación. Y por hoy en la tarde le hemos cambiado. Entonces la afirmación de hoy es, cuando en mi mundo estoy en armonía y equilibrada o equilibrado, atraigo más de lo mismo a mi mundo exterior. Entonces vamos a repetirla. Cuando en mi mundo estoy en armonía y equilibrada, atraigo más de lo mismo a mi mundo exterior. Bueno, y con esa afirmación vamos a ver los temas de hoy. Los temas de hoy son, es el texto número 2, que se llama Concise Description of Critical Social Theory, que es como una expansión de la número 1 de esta mañana, que habla de Critical Theory, la teoría crítica. Vamos a hacer un repaso general de todas aquellas dudas que tengamos y vamos a rever algunos temas de los ejercicios de la lectura número 1 de esta mañana de la unidad 5, sobre todo de voz pasiva y de los verbos modales. Bueno, vamos entonces, ¿tienen todos? ¿Están todos? El texto número 2 de la unidad 5. ¿Están? Bueno, vamos a leer la motivación. La motivación dice, la teoría crítica cuestiona y critica la sociedad en la que vivimos. Pretende, aunque no lo logra, cambiar la situación actual por una mejor describiendo cuál sería una sociedad ideal. O sea, eso es lo que se focaliza y esa es la búsqueda de la teoría crítica social. Vamos a la actividad de prelectura. Lea rápidamente el texto y trate de distinguir en qué línea se habla de la tarea de la teoría crítica. Muy bien. Recuerde que cuando tenemos esos ejercicios de prelectura, tenemos que prestar atención a la consigna. ¿Qué es lo que nos está preguntando? Y focalizarnos en esa palabra. Aquí lo que nos pide es la tarea de la teoría crítica. Entonces, no lo he leído el texto hoy, pero si preguntas de la tarea, de la teoría crítica, hay dos palabras que sintetizan la palabra tarea. Una es task, ¿no es cierto? Y la otra es work. Cualquiera de las dos puede ser tarea. Entonces, si me piden la tarea, cuando vaya al texto, después de leerlo, voy a tener que buscar una palabra que me diga de task of, ¿no es cierto? Y esa va a ser la respuesta y esa va a ser la línea. ¿Estamos? Así es como vamos a focalizarnos siempre. Entonces, vamos a leerlo y vamos a ver cuál es la línea donde habla de la tarea de la teoría crítica. Avísenme cuando estén listos. ¿Están? Bueno. Critical researchers assume that social reality is historically constituted and that it is produced and reproduced by people. Although people can consciously act to change their social and economic circumstances, critical researchers recognize that their ability to do so is constrained by various forms of social, cultural and political domination. The main task of critical research is seen as being one of social critic, whereby the restrictive and alienating conditions of the status quo are brought to light. Critical research focuses on the oppositions, conflicts and contradictions in contemporary society and seeks to be emancipatory. For example, it should help to eliminate the causes of alienation and domination. Entonces, como vemos, aquí hay muchas palabras transparentes y que se... Por ahí cuando hay muchas palabras transparentes no hay muchas palabras que se repiten. Ah, entonces de todo modo igual nos ayuda. Pero vamos a responder entonces. ¿A dónde está la línea que habla de la tarea de la teoría crítica? En la línea 5, desde la 5 a la... Bueno, sí, hasta las 7 podemos ir, porque expande la idea. Entonces dice, The main task, ¿ven? La tarea main es principal. The main task of critical research, de la investigación crítica, is seen, es ver, as being, como el ser, one of a social critic, como el ser una de las críticas sociales, por medio del cual, whereby, ese whereby significa por medio del cual. Es un conector, una conjunción, whereby the restrictive and alienating condition of the status quo are brought to light. Por medio del cual, dice que la restricción y la alienación de las condiciones del status quo son traídas a la luz. O sea, ¿cuál es la función principal de la teoría crítica social? Es sacar el velo, ¿no es cierto? A todas esas repeticiones, dicen ellos, y reproducciones que históricamente repetimos en la sociedad, ¿no es cierto?, para replantearlas y lograr esa sociedad ideal. Eso es lo que ellos dicen, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la línea 5 a la 7, ahí tenemos la tarea de la teoría crítica. La segunda dice, ¿dónde se encuentra la explicación del concepto enunciado en el título? O sea, el título dice, Concise Description of Critical Social Theory. La línea 7 empieza. A ver. La línea 7 empieza. La línea 7 empieza. La línea 7 empieza. La línea 7 empieza. Bueno, vamos a verlo. ¿Dónde se encuentra la explicación del concepto enunciado en el título? Bien. ¿Cómo comienza este pásgrafo? Comienza así. Critical researchers assume that social reality is historically constituting and that is produced and reproduced by people. Bien. Comienza como, ¿saben qué?, como un enunciado de un periódico. Comienza así. Está bien objetivo, no se involucra a nadie y no da ninguna definición. Solamente está contando algo, ¿ok? Dice, Although people can consciously act to change their social and economic circumstances, critical researchers recognize that their ability to do so is constrained by various forms of social, cultural and political domination. Bueno, vamos a la línea 5, entonces. The main task of critical research is seen as being one of social critic whereby the restriction and alienation conditions of the status quo are brought to light. Critical research focuses on the oppositions, conflicts and contradictions in contemporary society and seeks to be emancipatory. Y da un ejemplo. Bueno, sí. Comienza la línea 5, de nuevo ahí, cuando habla del task, y termina en la 10, termina en la última línea. Porque después de hablar de cuál es la principal tarea de critical theories y de los investigadores, punto y dice, critical research, investigaciones críticas, se focalizan en, y aclara y enumera ahí en qué se focaliza, ¿no es cierto? Entonces, desde la 5 hasta la 10 es la explicación que tiene que ver con el enunciado. Por eso dice, concise description. Esa descripción concisa de la teoría crítica social. Y eso tiene que ver con la lectura anterior. Ya cuando terminemos de ver esto, vamos a ver algunos puntos de la anterior. Vamos a ver entonces ahora las palabras que más se repiten y las palabras transparentes. Bien. Entonces, las palabras que más se repiten son critical, miren, researchers. Researchers son los investigadores. y research solo es investigación o el verbo investigar. Puede ser como verbo o como sustantivo. Research, investigación y como verbo es investigar. Y por eso la primera R y es el investigador. Researchers. Ahí son los investigadores críticos. Es lo que más se repite. Bien. ¿Qué otra palabra más se repite? Reproduced. People. La palabra people, miren. People como gente y people como pueblo también, ¿no? People es el plural de persons, es el colectivo de personas. Pero el people en singular y plural, digamos, no como sustantivo colectivo, es el pueblo también, ¿no? El pueblo. ¿Qué otra palabra se repite? Se repite solo la palabra critical también. Critical, sola. Society, sociedad, que es sobre lo cual fundamenta su teoría. y ahí nomás, ¿no? Palabras transparentes. Domination, muy bien. ¿Qué más? Historically. Opposition. Bien. Opposition. Sí, miren ustedes cómo no va a ser crítica. Conflict, contradiction. Y después arriba, en la primera línea, dice critical, research, assume. ¿Qué significa assume? Asumen. Muy bien. El verbo asumir, assume. constituted y también produced. Estas palabras son muy usadas, produced y reproduced, son palabras muy usadas en la teoría social crítica. Produced y reproduced, porque ellos dicen que la sociedad produce y reproduce. A ver, ability también, la habilidad, ability, otra palabra transparente. Alienation, ¿ya lo hemos anotado? No. Alienation, alienación. Alienation. Conflict, contradiction, contemporary, contemporáneo. Emancipatory, emancipatory, emancipatory. Bien. Después otra, al final, el de to eliminate, eliminar, to eliminate the causes of alienation and domination. Aquí, alienation está determinando el ING, ¿no? ¿En qué? Porque está después de una preposición, ese whereby, whereby es una preposición. Entonces, después de una preposición, esa preposición ahí está actuando con influencia por el and, llega la influencia al alienate, entonces le pone ING. Porque cuando hay un conector and, ¿no es cierto? Y antes hay una preposición, por más que vaya una palabra, el and es, se está conectando, ese verbo, con la preposición. Entonces, todo verbo después de la preposición va ING. Ese and lo está conectando. Y está actuando como un adjetivo también, ¿no? An alienating conditions of the status quo, cuando son alienantes. ¿Economic circumstances? Ah. Claro, economic circumstances, ajá, vamos a poner aquí, claro, economic circumstances. Bueno, o sea, que tenemos aquí, palabras que se repiten, critical researchers, investigadores críticos, la palabra research como verbo que es investigar y research también como investigación, como sustantivo. People, la palabra people, sustantivo colectivo, gente, cuando habla de la sociedad, habla de people, ¿no es cierto? Y también tienen que saber que people es pueblo, el estado, el pueblo también. Critical es crítico, society, sociedad. Palabras transparentes, domination, dominación, reality, realidad, social, historically, históricamente, opposition, conflict, fíjense ustedes en las palabras, cómo impactan, ese impacto negativo, alienación, contradicción, to assume, el verbo asumir, produce and reproduce, producir y reproducir, ability, la habilidad, emancipatory, emancipado, economic circumstances. Cultural. Cultural también. Todo relacionado a lo social, a conductas sociales. Bien, ahora vamos a ver las palabras que no conocemos. ¿Cuáles serían las palabras que ustedes quisieran buscar? ¿Quiere que lo vuelva a leer? En la nueve. A ver. Ajá, six to be. Ajá, six to be. Bien. Todo un verbo. Claro. El sick ya lo habíamos visto. ¿Se acuerda que to seek como verbo es buscar? Bien. Y el six to be, ahí está un verbo en presente simple. Busca estar o ser, quiere decir. Six to be. Busca estar o ser. Recuerden que después del verbo principal que va conjugado, este que es el que va en infinitivo es el verbo del propósito. Le da el propósito a este. Busca qué, ser o estar. Por ejemplo, I want to be tal cosa. Yo quiero ser tal cosa o estar en tal lugar. Entonces, mi verbo principal es want, querer, y el otro es el verbo del propósito. Y siempre va en infinitivo. A ver, aquí tengo una palabrita. Recognize that the ability to do is constraint. La palabra cuatro. Constraint. En la línea cuatro, perdón. Línea cuatro. Constraint. Dice crítica. Critical researches recognize that their ability to do so is constrained by various forms of social, cultural and political domination. ¿Qué sería constrained? Claro, vamos a poner otra palabrita. Busquemos cuando uno quiere hacer algo y no puede. ¿Cómo sería? A ver. A ver. Claro. Está limitado. Claro. Condicionada. También. Entonces, condicionado, condicionado, condicionada, limitada o limitado. ¿Ok? Así. by various forms of social, cultural and political domination. As seen as being one of social critics, whereby the restrictive, restrictive, restricting and alienating conditions of status quo are brought to light. Ah, ahí tiene are brought, are brought, ahí tiene una voz pasiva, are brought to light. Hola, hola Silvia. En la línea 7, en la línea 7 dice, conditions of status quo are brought to light. O sea, las condiciones del status quo son traídas a la luz. Ahí tiene una voz pasiva, are brought. Son traídas a la luz. O sea, que le sacan el velo ellos a eso. Critical research focuses on the opposition, conflicts and contradictions in contemporary society. and seeks to be emancipatory. Por ejemplo, for example, it should help, debería ayudar, it should help to eliminate the causes of alienation and domination. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí están las palabras transparentes y las palabras que se repiten. y las palabras que no conozco. Bien. En base a lo que hemos escrito de las palabras que se repiten y las que no conozco, voy a volver a leer el texto para las compañeras que recién llegan y les pido que traten de hacer dos oraciones que tengan que ver con la teoría social crítica. de acuerdo a todo este maestro que tienen aquí. ¿Sí? Vamos a volver a ver las palabras que se repiten critical researchers que son los investigadores críticos, research que es investigación o investigador o investigaciones, people, la gente, critical, society, sociedad, las palabras transparentes, dominación, reality, social, historical, y oposición, conflict, alienación, cultural, contradiction, assume, produce or reproduce, ability, emancipation, economic, y circunstancias. O sea, en eso se basa, en esto se basa la búsqueda de la teoría crítica social. ¿No? En todas estas palabras. Voy a leer una vez más el texto porque este es el texto número dos, esta mañana he grabado el número uno de la teoría crítica social. Este es corto, quería hacerlo con ustedes y voy a volver a la uno después de que ustedes trabajen en la dos porque esta es la descripción de cómo funciona la teoría. Voy a volver a la uno a ver algún párrafo y algún ejercicio con ustedes, no toda la uno. Bueno, lo leo otra vez. Critical researchers assume that social reality is historically constituted and that is produced and reproduced by people. although people can consciously act to change their social and economic circumstances, critical researchers recognize that their ability to do so is constrained by various forms of social, cultural and political domination. The main task of critical research, o sea, la principal tarea, task of critical research is seen as being one of social critic whereby the restrictive and alienating conditions of the status quo are brought to lie. Critical research focuses on the oppositions, conflicts, and contradictions in contemporary society and seeks to be emancipatory. For example, it should help to eliminate the causes of alienation and domination. Bien. En base a eso, fíjense si pueden hacer dos oraciones describiendo. Pueden poner, si pueden, qué es para ustedes la definición de qué es la crítica social, la teoría de la crítica social y cuál es la búsqueda de la teoría de la crítica social o en qué se focaliza. A ver, sería lo más importante. No entiendo si es crítica social o social y crítica. Teoría crítica social. Es lo mismo para el inglés, ¿no? Para el inglés, sí. Para nosotros, no. ¿Por qué? A ver, Silvita, explícame. La teoría social crítica habla de una comunidad en situación crítica como describe el texto. Y la crítica de la teoría social es otra cosa. Yo critico a... No, esta es la teoría social crítica. Sí. El tema, la verdad que la teoría se llama la teoría crítica. Critical theory. Y se basa en la sociedad. Por eso se le agrega lo social. Bien. ¿Quién me dice una oración o una definición de critical social theory? O algo del texto. Ale. Decila, decila. Los investigadores críticos producen y reproducen la realidad social de la época. Y la otra, los investigadores cuidan los aspectos social, cultural, político, económico del pueblo para sus tareas descriptivas. Ajá, bien. Parecido. Se cuidan, me gustaría cambiarlo. Claro, focalizan. Y la verdad, lo que ellos tratan de hacer es quitarle el velo. Está muy bien, pero en vez de cuidan, yo diría que ellos tratan de develar la realidad. Develar. Sería la palabra, ¿no? Por eso dice unveil, ya vamos a ver. Es poner un velo, unveil, o cover, descubrir, uncover, descubrir. Ok. ¿Alguien más? Otra oración. Muy bien, Ale. Bien. La gente puede cambiar sus circunstancias económicas y sociales. Los investigadores críticos reconocen que esta habilidad de cambio está condicionada por distintas formas de dominación social, cultural y política. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo has dicho lo último? La gente puede cambiar sus circunstancias económicas y sociales. Los investigadores críticos reconocen que esa habilidad de cambio de la sociedad está condicionada por distintas formas de dominación social, cultural y política. Exacto. O sea, que está la capacidad, se puede hacerlo, pero está todo eso, ¿no es cierto?, que esa fuerza de dominio y alienación es fuerte. Entonces, está esa condición ahí, está condicionando. ¿Alguien más quiere agregar? Muy bien, Silvita. ¿Alguien más? No, ahí te puse tres oraciones. Está hermoso, Silvia. Sigamos la próxima tarea, entonces. Actividades durante la lectura. Escoge el vocablo que mejor se adecua al contexto. Esium, el verbo esium, suponer, tomar o adoptar. Línea uno. Dice, critical researchers, assume. Suponer. Muy bien, suponer. Línea cuatro. Constrain, detenido, restringido, obligado. Condicionado. No está, es aquí, como, no está como, ¿cuál creó que va mejor acondicionado? Detenido, restringido. Muy bien. Restringido, hola. Restringido, es el que mejor va, ¿no es cierto? En sinónimo, con condicionado. Detenido, no puede ser, no hay nada que lo detenga, solamente está. Y después dice, obligado, tampoco, nada que ver. Bien. ¿Y por qué no está? Línea cinco. Task, labor, misión, faena. Misión o labor. Cualquiera de las dos está perfecto. Sí, tarea. También puede ser misión. No está mal, está bien, también. Los dos están bien. Los dos están bien. Claro, también podríamos decir el objetivo principal, claro, puedo decirlo de diferentes maneras, ¿no? Está bien. Línea seis, whereby. Whereby, como, por medio del cual, según el cual. La línea seis. por medio del cual, les he dicho, ¿no? O sea, por medio del cual, y explica ahí cómo ellos tratan, ¿no es cierto?, de traer a la luz, ¿no es cierto?, esas condiciones restrictivas y alienantes. las líneas. ¿no es cierto?, Gracias.